¡Ey, Baby Bon, Baby Bon! Mira a Baby Bon con su nuevo traje bicenco. Siempre va a la última. Si le quitas las gafas y le pones un nuevo bañador, Baby Bon siempre estará dispuesto para darse un buen baño. Jejeje, chapotear y divertirse contigo en su nueva bañera de burbujas. Baby Bon, desaz creación.